Amigos, amigos, enemigos, enemigos Parece un Goax Simulator normal, pero es Un Goax Simulator Pai Dai Bueno chicos, hace mucho que no subía esto Bueno, un short lo subí, que no quería que fuera un short Pero bueno, que se viese como en esta pantalla Que hace se ven los Tik Toks o así, pero bueno Eh, bueno chicos, vamos a jugar aquí Vale No sé si para allá he subido los itphs O sea, cuando estoy grabando esto no, pero Igual antes subo los itphs Que tengo dos, yo no os debo ni de tú Al ser vídeos antiguos igual que me reclamo Yo me han bloqueado uno porque querido subir itphs Los habéis grabados, pero bueno Comenzad Que te subas, hombre Es invierno Es invierno De la invernalia Uy, un trofeo De madre Y hacemos así Y lo cogemos Que trofeo De la invernalia Si, si oye ruido Es que Shin si lo está haciendo Vale Con la culpable del vídeo Vamos a meternos por los callejones Vamos a ver ese coche El mayor enemigo del mundo Oye, aquí hay pelea Aquí no se necesitan Están más locos de remate Ese es el coche Este es el trufado El más negro No No quieres escapar Bueno, vamos a dejarlo aquí Es que en realidad una persona Es marido Pensé ya que me dijo De hacer polaca No queremos copiar Yo no cojo el paraguas este El arroz calarón Vamos, no que no vamos Que si puede Policía saliendo Aunque no se ha visto Pero bueno Exacto Mery Bien Vamos a vender A su granienos Uy, ya se oye la música Ograniana Ucrania ¿Qué hay que? Tú la quieres palmar, ¿no? Hola, Meryl Qué guay, ¿eh? El ritmo Despegamos con el vuelo Vamos a vender Vamos a vender su granienos En cámara lenta Ucraniana, ven aquí Más alto Vamos a vender su granienos Vamos a vender su granienos Sí, bien, ven aquí ¡Vale! ¿Por qué? No me van a vender su granienos No me van a vender su granienos chicos en el invernal y este raro. Vamos a ver como el camello. Ay, pero primero vamos a hacernos pasar como visitantes. Hola, soy un delfín con parálisis cerebral. Nada, vengo aquí solo, eh. Yo estoy aquí de chill. Soy un delfín con parálisis cerebral. Yo solo soy un habitante muy normal. Y ahora es que ya estamos aquí, en la completa soledad, que no nos ve ni Peter, podemos oficialmente ser el remedario. Ay, pero antes hay que pasar sin ser. Alguien pequeñe. ¡Camella! ¡Yo te elijo! ¡No! ¡Junta para la venta! Me pasa ahí lo haciendo. Todo ahí, eh. ¿En qué nos estamos convirtiendo? ¡Ey! Dios, que soy el jefe, eh. ¡No! Va a parar, eh. Va a parar. A ver. ¿Qué haces aquí parado? Tú no sabes mi identidad. ¡Ay, pero me pueden ver desde aquí! ¡Mira esos! ¿Dónde están los...? ¡Ah! Las subcranianas están debajo de aquí, ¿no? Estarán. No voy a romper el cristal. Creo que eso solo pasa en What Simulator Tegoati. Voy a hacer pa'idai, menos, esto es pa'idai, pero... Venga, a tu casa. ¡Soy un delincuente! ¡Soy un delincuente! ¡Soy un delincuente! Para eso me tengo que poner la supermáscara. ¡Esta no! Venga, sí. Soy... Soy un delincuente que no se preconozca. ¡Mmm! ¡Topetazo! ¡M.S.A.R.I.M.S. Soy un delincuente y como bien delincuente no puede escapar así. ¡Uy, que ya viene la policía! El dromero era una mujer, pero bueno. ¡Me voy volando sin dejar rastro! ¡Chiu! Ya me he ido. Ahora que no me pillan ni Peter. Me voy a posar aquí tranquilamente. y ya me voy a quitar la mascarita. Y voy a actuar como un flamenco normal. Ya estoy. Bueno, chicos, hasta aquí, chicos y chicas, amigos, amigas, amigas, amigas. Bueno, hasta aquí el vídeo. No se me reconoce, ¿no? No, venga. Esto lo salto con el robo. Voy a donde es el coche. Me voy a imponer su cabrero. Y si me pillas, ¡maltrato, animal! Ahora. Perdón. Voy a poner a cámara lenta. ¿Qué haces tú, eh? Me veo en blanca rica. De las pocas ricas que me pongo. Voy a estar por aquí a las pacientes mexicanos. Venga, ¿ahora qué? Tío, que es siempre la misma persona. Pensaba que me grito de hacer el polaco. No queremos que me grito. ¡No! El coche se ha estrellado. Vamos a ver qué tal está la persona, que nunca la veo. Chicos, mirad, si me lo veo, os suscribís. No sé, pero... No, no hay. Claro, yo no sé cómo lo veo todos. Si vio vamos introduciendo el vídeo os suscribís. Vamos a intentar buscar uno. No hay ni uno, eh. Vamos a ver qué nos da un tortazo a esta chica. Y no hay nada. Bueno. No hay nada, brother. En otro vídeo os voy a suscribir, pero no estoy... Bueno, sí, que por mí bien, eh. Pero... No está lo del todo. viejos tiempos con Garchem bueno chicos, adiós voy planeando